Acceso a la información, la municipalidad que conoce al ciudadano, el libre acceso a la información pública. Los habitantes tienen derecho a solicitar recibir toda información existente que no tenga expresas de inscripción formativa y a acceder a los archivos públicos, a ser informado de la parte del gobierno en forma veraz, completa y adecuada. A través de una serie de información que la municipalidad está presenta, empleando la tecnología al servicio de la comunicación. En la municipalidad de Cáceres, actualmente se publicará una memoria anualmente de Cáceres, una memoria sobre la labor desarrollada y una transmisión de cuentas del interceso. La municipalidad responderá obligatoriamente ante los requerimientos de información. Gracias. 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 La declaración del jurado pañuña antes de asumir y cesar el cargo, la que será extensiva al Código ante el Tribal Municipal. ambas se incorporarán al registro especial al dictado de efecto prelegiéndose copia al Consejo de Liberales todos los funcionarios políticos restarán en el acto de incorporación a las instituciones juramento o promesa de desempeñar bien y legalmente el cargo de las autoridades del cuerpo o superior teráctico que corresponde de conformidad con la Constitución Nacional Provincial y esta carta orgánica por cualquiera de las formas establecidas en el reglamento interno del Consejo de Liberales el artículo 4º incorporar el concepto de funcionario político a la primera parte de las declaraciones de derechos principios y políticas especiales funcionarios políticos a los fines establecidos en este artículo y en el artículo anterior y en los demás efectos de esta carta orgánica principal se consideran funcionarios políticos los que hayan sido electos por el voto popular aquellos que sean nombrados con el honorable Consejo de Liberales o dependentes municipales en el grande de sus clientes con excepciones de los que tengan establecido un reglamento especial responsabilidad todos los funcionales y empleados municipales son los responsables civil, penal y administrativa el intendente, el desintendente y los concejales son además responsables políticamente los más tratables y funcionarios municipales son solidariamente responsables con la municipalidad por datos y perjuicios ocasionados a terceros originados por actos o omisiones que configuren más desempeño en las instituciones significados por la comunidad en el presupuesto municipal por lo menos hace dos años atrás estaba previsto las partidas presupuestarias para el personal transitorio cosa que acá salvo que la convencional es la que tiene que poner en el cerebro especial y la convencional transitorio que habría que en esta convención más allá de la facultad sabiendo cuál es la función o la noción específica de la parte orgánica hay que darle un marco referencial y llegar al frangelo de la función pública en este municipio que son los jornaleros este bloque tiene un proyecto que no puede ser la hora de la manera de decir nosotros estamos todavía en la época de los tiempos pero en el año y entendemos sobre esa edad en la ciudad tienen cierto asociado la idea del bloque es la idea del bloque es porque aquí en el año se tiene que dar una solución pero también insisto en que si alguien tiene una protección de solución de poder el centro más va a la solución y lo vamos hablando de la solución 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 Gracias.